Música Cuando hay muchos hombres alrededor de una camioneta que dejaron su llave adentro es una alegría para mí porque no creen en la chamba de un hombre no creen ni malos no todos, no saben ofender no confían en nuestro trabajo por ser mujer por eso me da satisfacción y alegría cuando hago una camioneta es una forma de demostrar que si se puede pero este trabajo es muy bonito porque cada trabajo es algo diferente y siempre se aprende algo siempre hay algo que aprender pues más bien esto es de tener ganas y si te gusta, le vas a echar ganas cualquiera lo puede aprender, no es cuestión de que uno quiera mira, exactamente no sé pero ya llevo más de 20 años en esto más o menos 26 la edad que mi papá tiene de fallecido 26 años pues como te digo yo trabajaba antes tenía mi trabajo independiente antes de cerrajería y pues pues se digo faltó él y ya yo le entré fue a partir de que él se enfermó y ya entonces falleció y ya fue cuando me metí de lleno pero él el que si no me enseñó yo nada más viendo esto se aprende nada más viendo nada más y ganas y ganas así es que cuando van a buscarme para abrir algún carro y dicen yo veo la cara de ellos vieja como usted guste yo puedo abrir y si no si veo que es un trabajo difícil porque hay algunos caros que son difíciles pues yo le digo sabe que no puedo pero vamos a ver hacemos la lucha y no le va a cobrar nada si no puedo hacerlo o no se puede abrir y ya lo convence convence el hombre y ya vamos a abrirlo y ya pues es mi mayor alegría cuando si se puede abrir y ellos quedan pues quedan bien satisfechos contentos ya no me apretan de manos y eso para mi es super aquí es un trabajo bueno yo no siento que es pobre carro no justo nada más pero hay gente que sí lo decan porque dice abre uno y ¡ah! ya viste tan rápido y es tanto no es tanto el tiempo y no el trabajo pero así se le hace caro ya ya abre la puerta no marearlo y no queda por los puertos de la luz no encuentro la llave ¿dónde está quien sabe? ya no quiero que me mires que de veces vive desde mi corazón ya está enterrado mi pobre amor ya no quiero que me digan ni me encuentres que te mueres de pasión ya me he olvidado de esa canción ya me he olvidado de esa canción ¡Gracias!